¡Hey! Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a Kierkana. Aquí estamos con Remnax, familia, una nueva guía de este superjuego. Y es muy fácil lo que vamos a traer ahora, es decir, que os voy a mostrar cómo conseguir la torreta en este juego. Así que es muy fácil, tenemos que llegar a la parte del desierto y cuando la hayamos desbloqueado, encontraremos un boss que es este lobo, ¿de acuerdo? Tenemos que matar a... no el lobo, un lobo, perro, como lo queráis llamar, tenemos que llegar a matarlo y en el momento que lo matemos, como vamos a ver ahora a continuación, que ya le está quedando mi boca vida, aquí estoy con dos amigos míos, a mi compañero lo matan por mi culpa porque terminé de quemarlo. Y en el momento que los matemos a todos, ¿vale? Es un boss muy fácil, lo encontraríamos en el mapa suerto y simplemente conseguidlo. Es muy, muy fácil de matar y más si lo hacéis con compañeros. En el momento que los matemos, como estáis viendo ahora mismo, ya lo han matado y ahora en un momento esa pieza, justamente cuando nos den esa pieza, nos tenemos que ir al comerciante que hay en mitad del desierto y se lo vamos a poner a una de las máquinas. Así que nos vamos ahora mismo hacia allí y os lo voy a dar de nuestra familia. De acuerdo, ya estamos aquí casi llegando. En el momento que llegamos a la parte del centro del mapa, porque casi siempre sale en el centro del mapa, y llegamos a la parte donde está el comerciante, que también, por cierto, si tocamos al perro que tiene al lado del comerciante, no daría la habilidad de llamar al perro para que no eche una mano, ¿de acuerdo? Dicho esto, esta máquina que mucha gente se preguntará, ¡Tia cojones! ¿Dónde mierda se consigue la pieza? Pues nada más, en el momento que ponemos las piezas, tendríamos que luchar, ¿de acuerdo? Con él es muy fácil, es un boss bastante, he dicho boss, perdonad, pero es un boss bastante fácil, dentro de lo que cabe, no lo he hecho solo, lo he hecho con dos compañeros y con dos amigos y se hace bastante, bastante bien. Si le dais con las llamas, ¿vale? Con la arma del dragón, del fuego, de llamas, como lo queráis llamar cada uno, le quita bastante, bastante vida. Y la escopeta, ni os cuento, está muy, muy cheta. En el momento que lo matemos, no tendríamos que ir directamente a la base nuestra, a la base 13, y allí compraríamos la habilidad de la torreta. Ahora mismo ya lo hemos conseguido, lo hemos destruido, y nos darían este cubo. ¿De acuerdo? Y con ese cubo es con lo que podríamos comprar la torreta. No vamos ahora mismo a la máquina, a la base, mejor dicho, y os muestro dónde está para comprarla. Ya estamos aquí en la base 13, y nada más, solamente tenemos que salir, tirar a la izquierda, no, perdón, salir, tirar a la derecha, de la derecha, luego al fondo, a la izquierda, y le compraríamos a la tía esta que tiene una mala leche, que se la pisa. Aquí estamos esperando a que el grande lo termine de comprar, y yo estoy haciendo cola, me estaba poniendo muy nervioso, le estaba diciendo un par de palabras, pero al final se quitó del medio y entramos. Y aquí tendríamos la torreta automática, chicos. Sí, 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 lo habéis escuchado muy bien, y esto es una puta torreta automática. Va muy bien, la he probado ya, después de editar el vídeo, la he estado probando, y va muy, muy bien. Os lo digo en serio, fantástico, ayuda mucho, mata mucho dentro de lo que cabe, y si tienes bastante habilidad en recuperación de energía, os lo digo en serio, que podéis... Gracias. Gracias.